¡Nuevas recetas! Hola, hola, hola queridos amigos de YouTube Muy bienvenidos, muy bienvenidos a nuestro canal una vez más Muy bienvenidos a Mesa Libre No te pierdas este video No te pierdas esta receta Que le hacemos con mucho amor Para que vos cocines para tu familia Para que vos cocines para tu pareja Para que vos cocines para tus amigos Son recetas fáciles, rápidas Acordate de seguir Mesa Libre Acordate de suscribirte a nuestro canal Que precisamos crecer Acordate de dejar comentarios Que eso es muy importante para nosotros Para que esta comunidad gastronómica sea cada vez más grande Gracias, gracias por estar ahí ¡Vamos arriba!